¿Qué es la Diputación? Es una mierda de puente por otro lado diferente. Esto es deplorable. Tenemos una Diputación de pacotilla. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué es la Diputación? Porque para hacer lo que hacen a los que representan, mejor que no ejerzan el poder y lo dejen a otros que, por mal que lo hagan, lo harán mejor. Entonces no queda de otra que el pueblo que está harto de poner dinero directamente en gasoil por los lugares donde tienen que ir, caminos de tierra muy mal para los desvíos, para acudir a centros médicos, a enseñanza, a las obligaciones de compra normal, de comercio diario. Eso es imposible. Y son unos descarados porque jamás han hecho verdad aquello que prometían. La Diputación Realmente no está haciendo por nuestra comarca todo lo que puede, ni mucho menos. Creo que nos ha abandonado, nos ha dejado en manos de nadie. Es una zona muy despoblada. Y la única vía de comunicación importante para el pueblo, para su desarrollo, para su vida cotidiana, para los niños, para toda la gente que trabaja, es esa vía. La gente mayor no quiere ir a hacer revisiones médicas al centro de salud, al hospital, esperando que termine la carretera, porque para ellos es un suplicio auténtico. Un auténtico suplicio. Se marean, que sus articulaciones están machacadas. Es decir, todo el mundo lo está sufriendo. Y estamos muy molestos porque estamos sacando el producto en coches particulares porque no quieren ir. Ningún camión, ningún transporte público quiere ir a la carretera ni a la fábrica para sacar los productos. Y tenemos que sacarlos a la autovía, a Puerto de Bejar o al polígono de Bejar. Y eso es un trastorno que si los políticos, que son los que mandan, fueran conscientes del trastorno que están haciendo, hubieran tomado ya alguna medida. Y sin embargo, no están tomando ninguna. Son todos unos irresponsables. No se están dando cuenta del daño que nos están haciendo. En la tercera de que une Montemayor con Lagunilla al Cerro, se han negado rotundamente todos los vehículos públicos. No quiere ir ninguno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos el producto? ¿Dejamos de pagar todos los impuestos? A ver si se dan cuenta de la situación. Yo soy una afectada y bastante porque tengo dos hijos que van en el transporte escolar y por desgracia la ruta que nos han dado alternativa está hecha una mierda. Destrozamos coches, estamos pendientes de nuestros hijos, tienen que madrugar mucho, en fin, no nos dan soluciones. Nosotros no queremos nada más que soluciones. Que nos arreglen esto ya y que lo dejen bien. Porque la gente no tiene culpa de la mala administración de ellos. Hoy hacemos presentes a todos los habitantes de esta zona y muy especialmente a nuestros mayores y nuestros niños que por razones obvias no han podido estar. Hemos llegado hasta aquí, amigos. Hasta aquí hemos llegado, señor presidente de la Diputación. Hoy todos nosotros somos una sola voz que va a resonar tras esos muros en los que ustedes se parapetan para no escucharnos. Hoy nos van a oír sí o sí. Ustedes han sobrepasado el límite de razonable y tolerable. No aguantamos más. No vamos a consentir una sola mentira ni una sola excusa más. No tengan la más mínima duda. Ustedes son los responsables de esta tomadura de pelo. ¡Pues la primulación! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.